hola buenos días buenas tardes buenas noches me había quedado aquí a por uvas yo soy sergio salazar la torre esto es blender manía 3c y vamos a hacer algo muy interesante que es un perro robot y tal que pueda compaginarse un poquito con lo que teníamos antes lo vamos a hacer bajo el mismo estilo de que teníamos el robot anterior y había pensado en las proporciones de un bulldog más o menos va a tener así como el que tengo pensado yo una cabeza grande y un cuerpo más o menos el cuerpo serían como dos cabezas no tengo una referencia pero sería si serían como dos cabezas el cuerpo vale vamos a ver pues entonces vamos a pasar directamente a lo que es él aquí está bien vamos a pasar directamente a lo que es el blender y dentro de blender ya tenemos aquí el blender voy a coger voy a pulsar a voy a limpiar lo que es la escena del eté todo y voy a insertar un cubo vale vamos a venirnos aquí mesh y cute vale bien space que estoy en el object mode hay varios varios en modos estoy en el modo objeto una vez que ya tengo este cubo y todo eso a mí me interesaría coger y darle a tabulador para crearle una desde el 1 crearle directamente una línea media porque voy a utilizar el mirror vale así que voy a utilizar control r no sería así control r y digo que quiero justamente ahí enter enter vale y ahora voy a seleccionar los vértices de aquí pero si lo seleccionó desde ahí fíjate que los de atrás no están seleccionados ninguno de los de atrás están seleccionados ni este ni este así que es un trabajo para lo que es el señor wave frame vale desde aquí sí que si yo selecciono estos de aquí automáticamente también me seleccionan los de atrás vale voy a darle a suprimir y le digo que quiero suprimir los vértices vale entonces ahora debería de darme con el enlace y sólido deriven debería de darme justamente esta parte de aquí vale bien voy a decirle también tabulador y le voy a decir que a esto le voy a añadir un modificador a dd modify y que sea por ejemplo de y buscar que sería un error vale ahí lo tenemos y de esa manera siempre voy a tener la otra parte sin embargo yo voy a trabajar solamente con la parte de la izquierda más o menos la de la derecha que llamó un somo de inglés y costó vamos a poner lo que es la cara no pero me interesaría poder marcar un poco lo que es la cara así que lo que voy a hacer va a ser desde aquí voy a crear con el control r una línea que vaya más o menos por ahí vale estupendo ahí la tenemos esa línea central decíamos que en la línea central y todo eso nosotros podríamos estirar esta parte de aquí vale así que voy a seleccionar las caras voy a seleccionar esta cara de aquí y podría hacer algo interesante como es estirarla pero no puede estirarla todavía vale voy a dividirla vale voy a crear como una marca vale control r vale está de aquí vale la voy a poner más o menos por aquí que sea justamente ahí vale ahí estaría bien y voy a dar a enter ya está enter dado bien muy bien ahora voy a seleccionar esta parte de aquí sería con el 3 vale más o menos para poder observar bien esta parte de aquí yo lo que voy a hacer es con los vértices en el 1 voy a coger este vértice tengo que estar situado en el frontal y lo voy a mover en cuanto al eje de la x que es el ancho y le digo que lo mueva un poquito para allá vale yo creo que ahí estaría bastante bien vale sí más o menos por ahí ahí estaría bien bien este otro vértice lo voy a mover un poquito a la derecha en el eje de la x y un poquito a la derecha para que quedara lo que es el moflete del propio del propio bulldog bien pero ahora tanto uno como el otro necesito estirarnos vale porque esta es la parte digamos la parte de arriba si yo creo que sería el moflete en sí a ver cómo lo hacemos voy a coger este y voy a decirle que quiero go en el eje de la zeta y lo voy a bajar un poquito más o menos por ahí sí para que haga y este de aquí también la voy a bajar go en el eje de la zeta y lo vamos a bajar un poquito para que parezca que sonríe un poquito así más o menos este tendría que ir como en el eje de la zeta bajarlo un poquito por ahí para que parezca que sonríe y este también go en el eje de la zeta un poquito por ahí así más o menos vale este no sé si me he pasado yo en el eje de la x un poquito más hacia la derecha creo que va a ser mucho más más fiable y este de aquí le vamos a poner go en el eje de la zeta un poquito más hacia abajo así eso me dará la sensación de que está sonriendo o algo parecido vale ahí está más o menos ahora voy a coger este este y este y los voy a subir go en el eje de la zeta y los voy a subir para arriba para que dé la sensación de mucho más fruto y simpático además vale ya lo tenemos ahí ahora con esta de aquí voy a pulsar esto con esta de aquí y esta de aquí me voy a situar en la derecha le voy a decir que me los lleve un poco hacia afuera no como habíamos hecho con el otro le voy a decir que quiero en el eje de la y la profundidad y veo que no me funciona no porque no me funciona no me funciona porque lo que tengo que llevarme es esto es esa arista vale voy a coger si me llevo esta lista va a ser diferente y si me llevo la otra también va a ser diferente así que no voy a hacer eso voy a hacer un control r pincho me la voy a llevar justamente hasta aquí más o menos ahí vale y estas ahora sí que tengo dos caras tengo esta cara tres caras esta cara y esta cara ahora sí que me lo voy a poder llevar a la derecha le voy a decir que quiero desde aquí y como hacia la derecha en el eje de la y y que venga justamente por aquí vale ahí estaría bien yo creo que sí vale más o menos si ya tiene el aspecto como de de un pequeño bulldog no vamos a darle acepta y el will frame desde aquí le vamos a ir moldeando lo que es cada una de las partes a ver qué puedo hacer yo con esto le vamos a decir que quiero control r y con un clic lo voy a poner más o menos por aquí vale con el fin de que ahora con el uno con los vértices pueda seleccionar estos vértices de aquí y decirle como en el eje de la zeta perdón de la y de la profundidad y llevármelo un poco por aquí vale ahí lo tengo vale perfecto bien pero qué pasa que estos estos perros tienen así como una especie como de moflete no algo algo un poco interesante no así que como creamos el moflete control zeta sólido y voy a coger este este de aquí esa arista y la voy a bajar vale desde el 1 que es el frontal lo voy a bajar pero si lo bajo también me va a bajar todo lo demás sí estaría bien go en el eje de la zeta y lo voy a bajar ahí estaría ya más o menos va quedando bastante bien ya va teniendo la apariencia más de perro no este punto de aquí también lo tendría que bajar un poquito pero bueno no me da exactamente igual pero va a quedar bastante bien ya estoy viendo que está quedando bien bien vamos a ver más cosas esta parte de aquí esa esta cara de aquí no sé qué ha pasado ahí que parece que está sí míralo está sobreponiendo se está superponiendo vamos a crear ahí un poco una forma concretamente veis que esa línea viene hasta ahí bien esta lista de aquí esta lista de aquí la quiero si yo lo eliminó le doy a suprimir y le digo que quiero eliminar la arista veis que me he cargado todo el perro no así que lo que tengo que hacer es directamente en esta cara le voy a crear un control r vale hago un clic y me lo llevo justamente más o menos a esta altura no bien una vez que ya ha creado justamente esa lista me va a permitir que esta de aquí desaparezca en teoría vale no no puedes desaparecer porque te cargas todo así que vamos a los vértices este vértices este vértice de aquí vamos a mirar desde aquí lo vamos a subir go en el eje de la zeta que has hecho he dicho que este vértice de aquí go en el eje de la zeta y que lo suba para arriba un poquito vale más o menos ahí a ver qué más hay si funciona perfectamente porque y este de aquí debería de bajarlo vale tanto ese yo creo que ese de ahí lo voy a bajar go en el eje de la zeta y lo voy a bajar un poquito yo creo que ahí quedaría bastante simpático este de aquí go en el eje de la zeta y este de aquí tendría que bajarlo para que no pronuncie tanto go en el eje de la zeta yo creo que ahí estaría bien vale no se me ha quedado una cosa muy rara pero bueno lo miramos a ver cómo lo hacemos ahora tengo que seleccionar ya tengo una sí justamente sería esta parte de aquí que esa vamos a seleccionar directamente todas esas caras vale estas caras que hay aquí todas esas le voy a decir que quiero excluir en el eje de la x que es la anchura y lo voy a poner un poco así vale creo que estaría bastante bien y ahora lógicamente y ahora lógicamente veo que ahí tengo una cosa muy rara vale vamos a coger este de aquí no sería la arista 2 esa lista de ahí go en el eje de la zeta que lo subo un poquito vale ahí estaría bien y sería escoger esta cara y estirar la vale hacia arriba 3 vamos a crear la oreja son las orejillas vamos a ver cómo son las orejas de un bulldog vale entonces vamos a ver queremos es tu ir vamos a ver cómo son las orejas de un bulldog vale hacia allá le digo un s de escalado le digo un go para moverlos hacia la izquierda no hacia la derecha go en el eje de la i vale ahí lo tendríamos no más o menos ahí quedaría y obviamente este de aquí esa cara de que tengo ahí 3 vamos a ponerla más pequeñita a lo mejor debería de haberla rotado un poquito vale para que quedara recta más o menos esto es go en el eje de la i para llevármelo más o menos por ahí que quede un poco a ver por donde la tiene la tiene más o menos por ahí la oreja vale ahora voy a decirle que quiero excluir y ahora voy a acercarme porque es el momento de hacerle vamos a rotarlo un poquito ahora que lo veo más o menos por ahí estaría bien me lo ha puesto bien si vamos a venirnos aquí al 3 al 1 al frontal y obviamente eso tiene que estar pegado al otro sitio entonces en el go en el eje de la x hay que llevárselo aquí más o menos para que esté más o menos ahí pegado vale en vertical bien tenemos esto la verdad que ha quedado una cabeza de bulgo un bulgo bastante entretenida vale vamos a excluir un poquito hacia arriba le decimos excluir que queremos un escalado pero el escalado me lo está haciendo justamente desde donde lo tengo yo vale vamos a hacerle también un escalado no no me vale no me gusta no me gusta no me gusta vamos a acercarnos vamos a verlo desde aquí desde él porque me gustaría que eso fuera como si fuera un cuadradito vale voy a darle aquí aquí no desde el 1 y en el eje de la x hemos hecho que en el eje de la x que me lo lleve justamente ahí que esté de pie un poquito ahí estás bien ahora voy a verlo desde arriba 7 le voy a hacer un escalado en cuanto a la profundidad hasta formar un cuadradito más o menos bien ahí está y ahora es la hora de hacerle la las orejas a ver cómo quedaría si queda bien queda bien vale le voy a le voy a hacer un excluir un gol hacia arriba un poquito más ahí está vamos a venirnos por aquí y le digo que quiero un escalado mayor ahí estás excluir desde el 3 excluir creo que no eso no está excluir un poquito hacia arriba voy a rotar un poquito ahí está excluir otro poquito le he dado a rotar excluir un poquito hacia arriba le voy a decir que quiero un escalado le voy a decir que quiero un escalado le voy a decir que quiero un escalado un poco mayor excluir hacia arriba más o menos eso excluir un poquito hacia arriba le voy a decir que quiero un escalado para empequeñecerlo excluir otro poquito por aquí y le digo que quiero un escalado mucho menor para pero me ha quedado ahí una especie como de algo muy muy curioso muy raro no bien no pasa nada vamos a hacer lo que hicimos en su momento hasta ha sido a ver desde el 1 vale voy a seleccionar hasta aquí bien y le digo un escalado en cuanto al eje de la x más o menos un escalado en cuanto al eje de la y perdón de la z voy a llevármelo un poco hacia arriba o en el eje de la z ahí quedaría bien esta parte no me gusta vale le voy a pulsar con el alt para que seleccione para que seleccione todo esto un escalado ahí aquí otro escalado un poco más aquí otro escalado bueno así estaría bien si eso es lo que te crees tú mira lo que has hecho vale porque me sucede esas cosas porque yo solamente seleccionado únicamente una parte ahí está tenía que haberlo hecho solamente había seleccionado la parte de adentro vale la de delante ves la de atrás no con lo cual no me va a facilitar lo de atrás tengo que ir al wireframe vale desde el frontal voy a hacerlo más grande voy a seleccionar todo esto hasta incluido ese esa línea de ahí y ahora sí ahora un escalado en cuanto al eje de la x que sea así vale un escalado en cuanto al eje de la z un escalado un escalado en cuanto al eje de la x y ahora un go en cuanto al eje de la z que es la altura y para que lo coloque justamente ahí yo creo que ya lo tendríamos ahí dispuesto vamos a ver vamos a ver desde arriba 7 vale hay que hacerle un cuanto unos cuantos escalados más escalado de la profundidad escalado en cuanto al eje de la y ahí estaría y le puedo decir que quiero una rotación pero no pero no no le voy a poner rotación yo creo que así quedaría bastante bien bien pues ahora un escalado global que sería ese un go en cuanto al eje de la z que lo eleve y bueno quedaría más o menos si no fuera por esta parte de aquí me parece que está un poco así pero bueno puede puede pasar a ver quiero un escalado vamos a verlo en total yo creo que estaría bastante bien lo único que hay que hacer es la forma de de los ojos esto hay que redondearlo un poquillo vale vamos a ponernos aquí y vamos a decir que queremos redondear esto un poquito vamos a los vértices esto es de aquí le digo que quiero un go en cuanto al eje de la z si lo pongo así queda si lo pongo así queda más si lo pongo por aquí queda como más simpático pero si lo pongo por aquí queda como más iniestro vale o sea que a ver cómo lo hacemos quiero que sea simpático por supuesto ahora cojo este de aquí y le digo go hacia en el eje de la z ahí quedaría bien go vamos a darle control z no me gusta como go en el eje de la z que lo subo un poquito y este de aquí go en el eje de la z que lo subo un poquito nada más para redondear un poquito eso bien ahora este go en el eje de la z pelín más y go en el eje de la x de esa manera va a quedar más simpático ahí lo tengo más o menos redondeado bastante bastante curioso ahí tenemos la cabeza del bulldog vale sólido vamos a ver el sólido ya quedaría lo que es la cabeza del bulldog la verdad bastante bastante curiosa bien este bulldog lo que no le funciona muy bien es tanto esto como el otro tanto esa parte de ahí vamos a ir a las aristas porque los bulldog tienen algo que va hacia abajo me he ido esta parte de aquí vamos a venirnos por aquí lo vamos a bajar en el eje de la z que es la altura y ahora sí que sí ahora sí que sí ahora ya es un un señor bulldog esto lo vamos a bajar aunque esa parte de ahí creo yo que no vamos a bajarla no la vamos a tocar vale pues yo podría dejarlo tal cual no podría dejarlo así 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 dispuesto vale vamos a venirnos aquí quizás a lo mejor le haremos luego un join le falta el ojo vale una parte del ojo vamos a venirnos aquí y que sea como un ojo como el otro el otro tiene unos ojos además bastante curiosos sí sí yo creo que funciona vale lo único no funciona es esta parte de aquí este vértice que luego voy a hacer algo con él uno de vértices cojo este vértice y digo go en el e y me lo voy a desplazar más o menos por aquí para que sea ahí está el otro vértice de aquí go a ver cómo quedaría sí un poco más simpático y claro hay que redondear le redondeamos esto no porque es un robot no tiene por qué ser redondeado este esta parte de aquí si a lo mejor go en el eje de la profundidad ah que has hecho has cogido algo que no era has hecho una cosa muy rara este y este go en el eje de la profundidad voy a llevármelo un poco para atrás y ahí quedaría bastante chulo no me queda bastante chulo incluso esta parte de aquí estos dos go en el eje de la profundidad ahí quedaría bien vale me he pasado con este estoy viendo que me he pasado go en el eje de la profundidad si le va a dar un tono un tanto especial bien vayamos allá vamos a ver cómo hacemos el ojo el ojo tiene que ser bastante grande vale así que vamos a darle un control r creo 2 si lo vamos a subir un poquito yo creo que ahí estaría bastante bien vale y ahora simplemente tengo que dividir esta parte de aquí control r en dos partes me lo voy a llevar aquí me lo voy a llevar aquí ahora uno este vértice con el otro bueno esto podría dividir esto en dos partes iguales control r control r ahí estaría y simplemente lo que voy a hacer va a ser tendría que me ha generado un montón de vértices como puedes ver así que lo que voy a hacer va a ser directamente crear un sería algo que viniese por aquí que hiciese así llegase hasta aquí vale vamos allá cojo esta cara ya pero esto tiene que venir go el eje de la zeta tiene que venir hasta aquí más o menos y go el eje de la zeta que has hecho que has hecho go en el eje de la zeta subirlo hasta ahí más o menos vamos esto lo voy a bajar un poquito más el eje de la zeta y go en el eje de la x bueno le podría haber dicho go nada más haber puesto así para que tuviese la forma del ojo go si va a tener va a estar bastante curioso este go un poquito por aquí y este go un poquito por aquí un poquito más aquí y este lo bajaría go en el eje de la zeta si no luego me va a hacer cosas raras y este subirlo un poquito go en el eje de la zeta subirle ahí está perfecto ahora lo que tengo que hacer es señalar esta las caras tres caras cojo esta 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 y le digo que quiero insertar ahí ahí me queda bien bien ahora con eso que tengo ahí voy a hacer algo muy curioso vale y es desde aquí go excluir en el eje de la i ahí vamos a rotar quede así un poco vertical le digo que quiero excluir un pelín le voy a decir que quiero escalar está quedando bien yo creo que sí hay una cosa que me gusta pero bueno excluir y hay unos vértices ahí que me quedan ahí un poco raros que habría que normalizarlos habría que poner porque fíjate ahí lo que me ha hecho me ha hecho una cosa muy rara ya sé ya sé por qué vale es es escalado ahora tengo que este llevármelo vale es que todavía no tengo que hacer eso vale tendría que haber cogido también los otros vale control z tendría que haber cogido este y este vale y haberle dicho que quiero excluir a ver desde aquí excluir en el eje de la de la de la de la de la rotar rotar y haya quedado ha quedado ahí de momento lo vamos a dejar aquí vale este y este también lo podría haber excluido vale incluso hasta podría haber excluido también estos de aquí esa esa este los bordes esos uno el de abajo y este podría haberlos excluido un poquito más excluir en el eje de la de la y rotar quedarse de pie veis que ahí hay unos vértices que no cuadran muy bien pero bueno forma parte de del encanto de este animal vamos a coger esto esto y esto excluir a ver este 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 y este le voy a decir que quiero excluir no go en el eje de la i para meterlo para adentro y y ahí quedaría bien me está quedando la cara bastante bastante chula no creo que sí lo único que no me cuadra mucho es esta estos vértices que tengo ahí vale este y el otro vale así que porque esto tendría esta línea tendría que venir para abajo vale ese vértice me fastidia un poquito no hay que rodando y redondear un poquito y uno de vértices voy a coger este vértice go en el eje de ah por qué me coges esas cosas go en el eje de la zeta ahora sí ahora ya va quedando un poquito mejor vale y este de aquí go no eso yo creo que lo voy a dejar tal cual este vértice go yo creo que estaría bien vale bien yo tengo la cabeza vale ahora vamos a darle a tabulador ya tengo esa cabeza vamos a venirnos directamente al 3 voy a subirlo un poquito go 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 en el eje de la i que me lo lleve justamente a ver con el control sería con el shift con el shift sí porque fíjate sería el alto no lo sé escape go con el shift creo que es el control pulsado no he equivocado el shift lo voy a poner aquí me lo voy a colocar ahí así que lo que voy a hacer va a ser bajarlo un poquito lo justamente a esta altura de aquí ahí estás bien voy a insertar un cubo insertar y alt shift a mesh q ese cubo hay que hacerle unas modificaciones por el lado del cuerpo vale entonces vamos a ver que encajaría directamente mejor con este de aquí y le vamos a hacer unas modificaciones para que quede súper bien vale pero para esas modificaciones lo que voy a hacer es directamente voy a coger este que tengo aquí este de aquí botón de la derecha y join no qué has hecho vale el problema está en que este estaba había que aplicarle el mirror vale aplicate aplicar aplic y ahora sí ahora ya puedo coger este y este y decirle botón de la derecha y join y ya tengo un único objeto que es este vale me va a parecer muy bien me queda súper bien me gusta me gusta vamos a darle a tabulador vale ya está vale ya está cojo esta cara bueno lógicamente tengo que dividir esto ahora en dos partes iguales control r lo voy a hacer desde atrás desde el 1 9 bien control r control r control r vale enter enter bien con lo cual la técnica dividir también la parte de adelante vale muy bien en este de aquí también imagino no si está todo dividido control r control r es que como no lo veo desde el frente puede ser que ya lo haya hecho no control r vale si lo pongo desde aquí no tiene que ser desde uno de los lados vale no pues no lo podemos hacer así bien es igual esta parte lo que va a hacer ah que lo has hecho has creado ahí una cosa muy rara bien desde aquí nada 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 no voy a hacer nada directamente me voy a venir aquí y voy a separar los vale bien porque voy a separar los vale ya están separados vale fíjate que control z z ahí estás vale bien ya está separado este ahora si yo le quito esto debería de visualizar con el tabulador ves tengo justamente esa parte de ahí si le quito me queda esa vale bien ahora lo que voy a hacer es lo mismo voy a venirme aquí tabulador selecciono esto y le digo tabulador control r y creo la mitad que debería de coincidir con la mitad del otro necesito eliminar esas esas partes ahí voy a venirme justamente aquí a wireframe voy a seleccionar estos pero fijaros que solamente marca los de aquí esos cuatro no va a marcar los otros así que suprimir las los pértices y ya estaría más o menos puesto ahora lo único que tengo que hacerle es tabulador para ir al object mode y crearle un modificador 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 que sea el de geometría geometría no no es el de geometría es el mirror vale ya lo tengo ahí puesto vamos a darle tabulador z z wireframe sonido y ya tengo ahí la parte que sería el cuerpo entonces a ver cómo hacemos esto vamos a venirnos al tabulador para ir al edit mode yo veo que si le quito esto me va a quedar esa parte de ahí vale así que todo lo que haga yo aquí va a coincidir con lo que le haga el otro vale justamente el otro lado vale vamos a ponerse lo de nuevo y vamos a empezar a trabajar bueno antes de nada tabulador ya estoy con el object mode este y este voy a situarlo aquí porque necesito subirlo go en la zeta y voy a ponerlo más o menos debería de llegar justamente hasta aquí más o menos yo creo que hasta ahí ahí es demasiado grande aquí estaría bien vale poquito más ahí estás vale perfecto bien ahora lo que voy a hacer es trabajar con este de aquí tabulador vamos a hacer algo especial vamos a dibujarle el cuerpo vale con el 3 marcamos esa cara que vea yo bien esto sería más o menos así como como por aquí más o menos sería más o menos aquí dos cubos le digo que quiero go en cuanto a la y la profundidad y le voy a poner más o menos el cuerpo sería más o menos por aquí sí sí yo creo que aquí más o menos estaría bien vale ahora en cuanto a la altura voy a coger este y voy a decirle que quiero una altura una en cuanto a la zeta y la altura va a ser más o menos por aquí a la donde donde acaba el otro vale bien perfecto ahora vamos a coger ese vértice de ahí porque esto tenemos que hacerlo más ancho vamos a venir aquí al frontal y le digo go en cuanto a la zeta no sería en cuanto a la x a ver go en cuanto a la x que has hecho has pulsado en la zeta hola o que has hecho no sé lo que he hecho pero fíjate en lo que ha hecho oh cielos que has hecho oh cielos estás metido en un sitio que no eras control z si se ha ido a renderer bien zeta sólido decíamos que teníamos ese vamos a venirnos aquí le vamos a decir que queremos go en cuanto a la x ahora sí sería más o menos así si yo creo que una cosita así muy bien ya lo tengo ahí casi casi lo tengo casi bien ahora lo que voy a hacer va a ser tengo eso yo creo que eso lo pondría un poco más ancho vale un poco más largo go en cuanto a la y y si ahí podría ser hombre si lo pones un poco más chato queda mucho más chulo pero le vas a poner por ahí vale bien genial y ahora vamos a definir algunos algunos de los elementos vale voy a dividir esto en tres partes control r y digo que tres partes y digo que tres partes serían tres cuatro cuatro partes puede ser si yo creo que cuatro o cinco partes cinco partes no me gusta cuatro partes enter y enter ahora esta parte de aquí lo voy a dividir en dos partes control r dos partes que es eso de tal manera que esta parte de aquí debería coincidir con la otra que tengo ahí así que no me vale control r vamos a ver desde arriba control y con el nueve pues desde abajo control r enter y la voy a desplazar más o menos que esté por ahí vale bien yo creo que ahí está bien bien esta la voy a dividir control r ha pulsado control t control r en dos partes yo creo que estaría muy bien ponerlo ahí ahí estás bien va quedando bien va quedando chulo vale bueno pues vamos a empezar a jugar con esto un poquito vale este lo único que no le funciona a esto vale ya estamos otra vez wireframe vale visto del frente lo único que no lo funciona es esto no yo lo que quiero hacer es estas con los vértices voy a pinchar aquí voy a coger esto yo creo que serían estos dos vértices no y me gustaría bajarlos pero voy a bajar solo este vértice esos vértices que hay ahí le voy a decir go en cuanto a la zeta ah te has ido pero bueno que te pasa go en cuanto a la zeta y bajas un poquito por ahí vale ahora cojo estos de aquí y le digo go en cuanto a la zeta ahí está a lo mejor aquí me he pasado bastante porque esto tendría que haber sido go en cuanto a la x haber venido un poco por aquí más o menos ahí está bien bien pasa nada porque quiero que sea más más ancho y ahora estos vértices de aquí lo voy a subir un poquito o en cuanto a la x que suba un poquito por ahí que le da la sensación de que tiene de que es redondeado eso es ahí go no sé lo que has hecho control z ahora ahora ahí estaría bien este es el que no me funciona go voy a poner un poquito más para acá vale perfecto me gusta me gusta como está quedando me gusta porque ahora le vamos a hacer unas variaciones y las patas las patitas son bastante curiosas porque las patitas las vamos a generar pero cambiando esas caras vamos a venir aquí para ello cogemos ese vértice que hay ahí y lo vamos a llevar desde el 3 go en cuanto a la zeta que suba más o menos por ahí levemente ahora estos dos vértices que serían todos los demás si yo creo que sería la cara con eso me ha generado dos patas vale la delantera y la trasera voy a coger esto pero tengo que coger las patas así que tengo que venirme aquí insólido voy a coger esta pata a caras esta cara y esta cara esta cara y esta cara pero por qué no me las coges esta y esta esta y esta vale voy a situarme en el 3 y le voy a decir que quiero excluir excluir o llevármelas yo creo que llevármelas voy a hacer un escalado ahí sería go quiero un excluido con un escalado no no fíjate lo que está haciendo no está haciendo nada bonito bueno así quedaría bien también mira fíjate ha quedado bastante chulo bien lo único que tengo que hacer es verlo desde desde el frontal no si desde el frontal más o menos si me queda bastante bien ha quedado muy bien ha quedado como un bulldog bastante bonito ha quedado chulo me ha quedado chulo bien lo único que tengo que hacer una cosa muy extraña y es que esta parte de aquí si ha quedado bien pero ha quedado como muy ancho no no se déjame que lo piense si yo creo que si hay que redondear darle esto un poco de forma vale un poco de forma vamos a pinchar en vértices a ver vamos a trabajar los vértices este de aquí go tendría que coger ese de ahí vale estoy pensando que voy a coger esto de aquí bueno continuamos ahora